A la cárcel fue enviado José Alberto Toncel Gutiérrez, de 47 años, quien habría arrollado con su vehículo a la docente Ladi Beltrán, quien se transportaba en una bicicleta en la vía que comunica Patillal con Valledupar. Luego de avalar los argumentos y elementos de pruebas aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de José Alberto Toncel Gutiérrez. El abogado, al parecer, sería el responsable de arrollar con su vehículo a Lady Beltrán Bermeo, quien transitaba en su bicicleta por una vía del norte de Valledupar. Los hechos se registraron el pasado 28 de enero a las 7 y 30 de la mañana en la vía que comunica a Valledupar con San Juan del Cesar. El material probatorio da cuenta que la víctima no fue auxiliada por el conductor que la atropelló y que huyó del lugar de los hechos y la dejó abandonada en la vía pública. La mujer fue trasladada a una clínica de la ciudad a donde llegó sin signos vitales. Luego de avalar los argumentos y elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de José Alberto Toncel Gutiérrez. El abogado, al parecer, sería el presunto responsable de arrollar con su vehículo a Lady Beltrán Bermeo, quien transitaba en su bicicleta por una vía del norte de Valledupar. Los hechos se registraron el pasado 28 de enero a las 7 y 30 de la mañana de la vía que comunica Valledupar con San Juan del Cesar. Videos, fotografías aportados por transeúntes dieron a conocer las características del automotor y su conductor. Por estos hechos, un fiscal de la seccional del Cesar le imputó al hombre los cargos como presunto responsable del delito de homicidio culposo agravado por la fuga. Ante la contundencia del material probatorio por la Fiscalía, el hombre se allanó a los cargos imputados. Por solicitud de la Fiscalía, le fue impuesta medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.